Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube Este vídeo es un boycott literalmente como suena a Elías Alessandro, el estafador de los canarios Y os voy a explicar por qué debéis de ver este vídeo, diréis este no es de canarios Pero esto va mejor, os lo diré por qué, porque si este hombre me paga, me paga Os lo prometo, que es lo que más quiero en mi vida, es mi hija Esta personita de aquí es mi hija, os lo juro por mi hija que si me paga, yo sorteo los 100 euros para ustedes Es decir, que ese dinero, los 100 euros ya me da igual, que ni los quiero ni nada Que a todo el mundo le pica, 100 euros más que menos, no te quita de pobre, ni de rico, ni de nada ¿Sabes lo que te digo? Me he gastado yo mucho dinero en hacer las cosas Pero este hombre se está cachondeando Y no voy a decir lo que pone de lo que están viendo mi canal Porque hay menores, porque nada más se hace insultos hacia nosotros Y es un estafador, que por cierto, tengo aquí también la denuncia de dos menores De dos menores que he contactado con los padres Y este hombre ha estafado a menores también A menores, eh Este es un sinvergüenza Literalmente, un sinvergüenza Que no tiene escrúpulos Pero lo mejor de todo, de todo Lo mejor de todo Es que este hombre Me ha dado Permiso para sacar Por ejemplo Aquí los vienen, ¿lo ves? Los puedo poner Yo le tengo esto Jirguero mutado rumano, eh Que lo está a mí Este es el móvil de este hombre Ahora le explicaré lo que vamos a hacerle Para que me... Porque estuvo a punto de pagarme, eh De darme los 100 euros Pero el que tenía temor este hombre Es que saliera otra vez en el canal de YouTube Pero el tonto, que es muy tonto este tío Es muy tonto Lo peor que me ha dado permiso para subir vídeos Y no uno, si lo dice dos veces Así, por ejemplo El día 16 del 9 Yo te pido esperar hasta el lunes A partir del lunes Tienes mi consentimiento Antes no Pues a partir del lunes Que es del 16 del 9 Pues tengo permiso Sube los lunes a las 8 Si no Hay pasta Lo sube No tengo ni una transferencia Lo puedo acreditar Ante un juzgado Porque el tío dice que me va a denunciar Por sacar Pero el tío me está dando el consentimiento Por si un juez me denuncia Que ya puede ir leyendo esto Estas son conversaciones de WhatsApp Y aquí también lo tengo Más pa'lante Mira, lo ve Aquí también lo pone Lo pone aquí Y lo pone más adelante Que lo pone señal, eh Todas las conversaciones Que lo quiere Yo se lo envío Y ya está Pero que vaya Que no pasa nada Porque me está dando el consentimiento Subir los vídeos ¿Qué vamos a hacer? A partir Por cierto Que no lo he dicho Si hay algún estafado más Que estoy investigando Otros dos estafadores, eh Uno en Sevilla Y otro En Barcelona Que está quedándose Con el dinero de la gente Y no envía nada Y van a salir aquí Próximamente Porque la canaricultura La ornicultura Esto es Lo bonito de esto No es Los pájaros en sí Lo bonito es Las personas que se conocen Y nos ayudamos Toma un pájaro Toma un pájaro Toma otro pájaro Yo subo los vídeos Porque intento ayudar Hay gente que le gustará Otros que no Que me equivocaré Como todo el mundo Pero yo lo intento hacer Por un bien Este es el teléfono Del colega Que tengo el consentimiento Para subirlo, eh Que él ya sabe Que me subiste vídeo ¿Lo veis y no? Pues cogeis Apuntarlo Y este Y tenéis el consentimiento El consentimiento Para subir vídeo Y para llamarlo Lo que quiero No es que lo llaméis Ni de esto Porque este hombre 100 euros Me tiene que dar 100 euros Si me da los 100 euros O los sorteos Para ustedes Para ustedes, eh Que no me voy a quedar Ni un duro Lo que quiero es Que porque no me dar dinero Y de todo Y con el Vaya Aquí debajo Cuando ustedes lo pongáis Que la habéis enviado Y si me devuelve el dinero Todo el que esté debajo Haré el sorteo De todo Y ponéis lo que tú quieras Y líe el Alessandro Si ponéis Y líe el Alessandro Es que le habéis dado Un mensaje Pero porque no paga Y cuando me pague Os lo envío Os lo juro por mi hija Que yo tengo palabras Yo he sorteado Cosas que me han valido Un dinero Ah, por cierto También subiré ya Al final de este vídeo Los 15.000 suscriptores Los 15.000 suscriptores Lo de los 250 euros O el módulo completo Que os va a venir ahora Para la época de De cría De puta madre Que ya mismo lo sortearé Ya mismo lo sortearé Así que lo que quiero Los 4 que le toquen Los 4 que le toquen 25 euros gratis Que no los quiero Que como digo La canaricultura Y ornicultura Esto es porque Son buenas personas Estos son estafadores Esto hace que quitemos Mucha gente De los canarios De todo De cuando van con toda la ilusión A comprar un pajarito bueno Y le meten bacalá O engaño Y esa gente Hay que quitarlo Y hay que conocer Quienes son Porque para qué Para que no caigan más Y si tenéis algún caso Ponerse aquí Os daré mi contacto Y me llamáis Que me pondré en contacto Que porque no es Y saldrá aquí Saldrá aquí Que pondré en un blog Video denuncia Y lo pondré aquí Porque gente como esta Hace que nos quitemos De la canaricultura Los sinvergüenzas estos Y ya está Que me estoy alterando Por cierto Ya mismo tendremos un juicio Que tienen dos Con dos menores Que también pondré Que también le pondré Otra denuncia Con los padres Y ya has dicho Como actúas Mirar vídeos De estafadores de canarios Y esto Si os engaña Os estiman Ponerlo por ahí Que también Os miraré Y espero Que le llaméis De esto Que este dinero Es para ustedes Que no los quiero para mí Que es para la canicultura Y la avicultura Que me gusta Esto es un vicio Un gusto Que tengo yo Y gente como esa Me hacen Mucha gente Mucha rabia Me da Así que está otra Amigo de los canarios Está otra Amigo de los timbrados Está otra Y la avicultura Y la avicultura